Música 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 ¡Viva! 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 viva ¡Viva! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Otra que te sale hecho! ¡Vamos! ¡Hijo de su pichera! ¡Esperate, puto! ¡Arriba los rumbo! ¡Arriba! ¡Arriba los agrícolos! ¡Arriba los agrícolos! ¡Arriba! ¡Arripetivo pariátrica! ¡Arriba los agrícolos! ¡Arriba mi ál underneath. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Ltermín ¡Gracias! ¿Y bueno empezaste ? ¡No! 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 ¡No se lo peor! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Casi vio! ¡Simplemente, comienza Bruno Castello y Mauricio K. por Camelot y las tres camadas se hacen los creadores a esto que es nuestra segunda caída ¡Claro! por el mando de los rudos y todos los vecinos y los rudos son ¡Ya se cargó! ¡Ya se cargó! ¡Ya se cargó! ¡De dónde? ¡De dónde? ¡A la madrina! ¡A la tres! ¡Uno, dos, dos! ¡Su vuelo! ¡Muchara para el cielo! ¡Hola! ¡Están viendo! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Recho a otro cabrón! ¡A la de otro cabrón! ¡Vengo! ¡No se pierde! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Bájate a su madre! ¡A la de otro cabrón! ¡A la de otro cabrón! ¡A la de otro cabrón! ¡Gracias! 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 Y que perez, que perez. ¡Gracias! 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 ¡A acuerdo! ¡A acuerdo! ¡Toma! ¡Ahhh! ¡Prima, Juan, que por favor! ¡Prima, Juan! ¡Prima, Juan! ¡Prima, Juan! ¡Que pierda la mapepega! ¡No! ¡Empate! ¡Prima, Juan! ¡Prima, Juan! ¡Prima, Juan! ¡Prima, Juan! ¡Risa! ¡Saparro, salúdate! ¡Mía madre! ¡Gracias! ¡Gracias!